Yo sé que vivo arrencorado, he sido triste y cambiado, pero la culpa no es tuya, no te matíme muchas, cerca de mi lado, ya me debía hacer un rono y ahogando un llanto perdono. No sé qué siento por vos, será tan dura y amor, por solo compasión, compasión por la que nunca he comprensión y amor, compasión por la que nunca he comprensión y amor, yo que también alzó mi cruz, perdono por Jesús a Magdalena, compasión por la que nunca he comprensión y amor, compasión por la que nunca he comprensión y amor, ya te dirá mi corazón, si acepto compasión o recoprensión y amor. Compasión por la que nunca he comprensión y amor, compasión por la que nunca he comprensión y amor, ya te dirá mi corazón, si acepto compasión o recoprensión y amor.